¿Cuál es el temor de las personas que dirigen el Consejo Nacional Electoral a lo que tiene que ser la presión lógica de un pueblo que quiere que este año haya referéndum revocatorio para decidir su futuro? Pues nosotros queremos responderle a ese Tribunal Supremo de Justicia que está secuestrado por quienes tienen el poder y están en contra del pueblo venezolano que nosotros vamos a seguir marchando para exigir públicamente, en la calle, pacíficamente, con el pueblo que sea activado cuanto antes el referéndum revocatorio porque tenemos derecho a escoger nuestro futuro, porque así lo establece la Constitución y porque nosotros lo único que estamos haciendo es defendiendo nuestro derecho a ser libres. Lo que hoy ocurre en Venezuela no es otra cosa que un golpe institucional del mismo gobierno para intentar impedir que el pueblo sea convocado a las urnas y que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela. Eso es miedo, eso es miedo de un gobierno a la voluntad que se puede expresar en un pueblo de forma inequívoca sobre el cambio que el país está esperando. Eso es terror a la voluntad de un pueblo que ya necesita abrir las puertas al futuro. Es terror de un gobierno que quiere decirle a los venezolanos que ellos, un grupito que nadie quiere en el poder, pueden seguir manteniendo a la fuerza las instituciones y el gobierno en Venezuela.